Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todos Jujuy. Hoy nos acompaña Mónica Montenegro, que es antropóloga, para hablar de algo que, bueno, estamos en agosto, el mes de la Pachamama. Mónica, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos y, bueno, acá estamos para compartir un poco nuestras creencias y comentarios acerca de la Pachamama. La Pachamama, los jujeños, por supuesto, hace mucho lo tenemos absolutamente incorporado, pero de repente es como que hubo una explosión en todo el país, digamos, ¿no? Se difundió por todos lados, debe ser el tema comunicacional, por supuesto, las redes, la cultura, la música, todo, de repente puso como la capital de la Pachamama, Jujuy. Pero lo que queremos que vos nos cuentes un poco, digamos, en qué consiste toda esta ceremonia y nos cuentes los datos más ancestrales de esto. Bien, tiene que ver con, como lo acabas de decir muy bien, con prácticas ancestrales. Es parte de nuestra cultura. Debemos reconocer que Jujuy es parte del mundo andino y, como parte del mundo andino, hay toda una riqueza cultural que está viniendo de muchos siglos atrás. Tiene que ver con nuestros ancestros, tiene que ver con las prácticas, tiene que ver con las familias, tiene que ver con las relaciones de parentesco que se establecen. Es mucho más que un dar de comer a la tierra. Ahora, cuando uno va a realizar esta ceremonia, digamos, ¿hacia dónde apunta? ¿Quién invita? ¿Quién es el que tiene que participar? ¿Qué es lo que uno transmite en esto? Bien, en general son celebraciones, ceremonias que se realizan al interior de las familias, en los hogares. Generalmente es la persona más anciana y casi siempre mujer quien hace los preparativos e invita. Y esa invitación al resto de la familia es tomada con mucha seriedad. Es muy difícil que alguien que esté invitado no participe porque realmente hay una, casi diríamos, una obligación, no sé si una obligación moral, afectiva o mucho más que eso, porque el significado que tiene la ceremonia de la Pachamama al interior de un sistema familiar es muy profundo. ¿Qué significa el invitar, digamos? O sea, cuando yo te invito a vos a la ceremonia que yo voy a realizar, ¿qué pretendo darte con esto? O sea, ¿quiero hacerte participar de algo? ¿Quiero desearte qué? O sea, ¿qué es lo que significa? ¿Por qué te invito yo a vos? O sea, efectivamente. En este caso, el invitar a participar de la celebración de la Pacha es reconocer, reconocer a ese otro como parte de tu familia, como parte de tu sistema, como parte de tu grupo muy allegado de afectos y a participar de algo muy importante porque es el momento donde se agradece todo lo que se ha recibido en el año y donde también se va a propiciar un espacio de pedido. Se va a pedir por la salud, se va a pedir por el empleo, por el trabajo, por el bienestar de cada uno de los miembros de la familia. En algunos casos, en espacios más rurales, por la reproducción del ganado, porque las cosechas sean abundantes. Entonces, todo este momento es necesario que se comparta y que se comparta con las personas más allegadas porque tiene que ver con la reproducción social del grupo. Se hace también, no solamente en el ámbito familiar, se hace en los ámbitos laborales, por ejemplo, también. ¿Se acostumbra a hacer una sola ceremonia de esto o yo puedo, en la misma ceremonia, traer mi familia, traer la gente del trabajo? ¿Cuál es la costumbre de esto? Generalmente es una celebración familiar y social al interior de esa familia extendida. Es familiar, aunque sabemos que también tiene que ver con grupos sociales que luego se iban extendiendo. Por ejemplo, las comparsas, luego, por supuesto, en las instituciones, hace algunos años, en las escuelas o en otros espacios laborales, que la gente siente la necesidad realmente de conformarse como comunidad, como una comunidad educativa o como una comunidad laboral, donde todos están deseosos por honrar a la Pacha y por pedirle un año mejor para todos los desarrollos del lugar. Ahora, Mónica, estamos hablando de lo que es la celebración de la Pachamama hoy, digamos, lo que estamos viviendo en este momento. Pero te pido que reflexionemos y vámonos mucho para atrás, digamos, en las épocas ancestrales. ¿Cuál era el significado? ¿Cómo arranca esto de lo que se conoce en materia de investigación? Y lo que se sabe es que Pacha es un concepto muy ancestral en lo andino, pero es un concepto que no queda solamente en la tierra, sino que Pacha es un concepto muy amplio y que concibe el espacio-tiempo, el aquí y ahora, es un concepto filosófico muy profundo para lo que es el mundo andino. Entonces, honrar a la Pacha es mucho más que darle de comer a la tierra. Es honrar un presente, es honrar un espacio, un tiempo, una vida. ¿Se reconoce algún tiempo cuando arrancó esto, digamos, hay una identificación? No podríamos decirlo a ciencia cierta. Sí sabemos que son de los cultos más ancestrales que tenemos. Y lo que fue pasando con el correr del tiempo es que lo que va cambiando son las formas. Está bien, cambia la forma, pero no el sentido, digamos. Nunca el sentido. El sentido es único. Y dentro del mismo ritual, dentro de la misma ceremonia, si nosotros participamos, vamos a ver que hay, en general, elementos muy comunes que ya vienen de antaño. Por ejemplo, cómo se hace la apertura de la boca para esta corpachada, ¿no? Porque en agosto es el único mes del año donde se permite abrir la tierra, donde se hace esta ceremonia de la corpachada. ¿Por qué es agosto el único mes? Porque sí, porque es el único momento donde la tierra da el permiso. Luego es complicado. Por eso, los otros meses del año, lo que hacemos cuando queremos honrar a la pacha es una challada. No abrimos la tierra, solamente challamos el mojón o le damos a la tierra. Que pasa en carnaval, digamos. Exactamente, ¿sí? Agosto sí. Es el mes donde está permitido, donde la tierra nos permite, porque la tierra viene de un descanso post cosecha, ¿sí? Donde la tierra empieza a ser necesario que se trabaje para recibir luego la siembra en meses posteriores. Entonces, agosto es el mes propicio para este momento de la ceremonia de la corpachada. En épocas ancestrales, ¿estaba más relacionada con una cuestión de la economía, de la agricultura, o con una cuestión religiosa? ¿Qué identificación tenía en otra época? Lo que podemos decir es que siempre estuvo relacionado a la reproducción social del grupo, que tiene que ver con la reproducción de los animales, de las plantas, ¿sí? Y de las mismas personas. En tal sentido, los elementos simbólicos que van a acompañar este dar de comer a la tierra son, por ejemplo, la quinoa. La quinoa es muy importante porque tiene que ver con la abundancia, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el pedir la riqueza. Otro elemento es la coca, las hojas de coca. La coca ha sido siempre una de las plantas sagradas de los Andes. Entonces, le estamos ofreciendo a la madre tierra algo muy sagrado. Otra cosa que hacemos, si ustedes recuerdan, es encender un cigarrillo. Le decimos, le vamos a dar de fumar a la tierra. De fumar, de beber. Claro. El cigarrillo es por el tabaco. Una de las otras plantas sagradas era el tabaco. El tabaco siempre estuvo presente y asociado a la salud. ¿Es un tema de la cultura andina exclusivamente? ¿Hay otras culturas que lo hayan adoptado, que hayan tomado esto? ¿Se conoce algo de esto? En el mundo tenemos estudios que reflejan, sobre todo para algunos países de Oriente, prácticas asociadas a este respeto a la tierra. Y sí, en general en las culturas agrícolas hay siempre algún tipo de ceremonia, de la que yo mucho no podría hablar porque no soy especialista. Pero sí en relación a lo que es América y a lo que es esta parte del mundo andino, sí realmente es una de las ceremonias centrales, una de las más importantes. Y me imagino que debe haber en el medio, digamos, el tipo de ceremonia tiene que respetar un eje principal. Donde se pueden agregar algunas cosas menores, pero tiene que tener todo el mismo eje. Totalmente. Digamos, de todas maneras, esto que decíamos recién, hay procesos simbólicos muy importantes y después hay formas. Hay formas que pueden ir variando. Pero hay cuestiones importantes, como que quien abre la tierra tiene que ser la persona más anciana de la familia, en general mujer. Cuando se hace la ceremonia de ofrendar a la tierra, no es que se tira, sino que se ofrenda. En un acto realmente donde el cuerpo está demostrando una actitud justamente de entrega, de dar, este hecho del dar, muchas veces vemos que se realizan de a dos, porque la dualidad es muy importante en el mundo andino. Esta dualidad complementaria, que a veces tiene que ver con hombre-mujer, y bueno, es parte de esta construcción simbólica. Otra cuestión también muy importante es el hecho de que le damos una bebida. El agua nunca puede faltar, dicen. Es muy importante el agua. Pero también es muy importante el alcohol, que para los cultos más ancestrales está muy relacionado con la chicha. O sea que tiene que ser, yo te voy a sacar un poco de acá, porque después vamos a hablar también con otra invitada que tenemos, vamos a hablar un poco de los componentes de esto, por eso te voy a sacar un poquito del tema. Pero cuando vos me decís que es la persona de mayor edad, digamos, la de mayor trascendencia, quiere decir que ahora, por ejemplo, que cuando viene el presidente a Jujuy a celebrar esto, no interesa la jerarquía del que viene, sino que la jerarquía la da el representante de esta comuna de mayor antigüedad. No interesa la jerarquía política que tenga, digamos. Exactamente. Tiene que ver con ese reconocimiento a la persona de la comunidad, a lo que sería el sabio, o quien realmente sabe y tiene esta relación vincular con la tierra, que es una relación mucho más que lo evidente. Es una relación simbólica, es una relación afectiva, es una relación de signos también. Donde a veces la persona más antigua de la familia ya, digamos, no está en condiciones de hacer la ceremonia, pero delega en otro, da el permiso. Entonces eso también es importante. Claro, pero tiene que acompañar la que conduce esto, puede delegarlo, pero es la que conduce, pero la jerarquía, digamos, no la da un cargo. No, no. Se respeta esto de la sabiduría y a la comunidad fundamentalmente. Y para hacerlo en esa comunidad, de hecho, tiene que pedirse el permiso a los representantes de esa comunidad. Tiene que ser con la participación directa, no la puede hacer cualquiera en cualquier lado. Es que son quienes tienen que organizar. Es la comunidad quien tiene que organizar, porque es su derecho, porque son quienes siempre lo han hecho. Y lo importante en esto es que cada día se acercan nuevas personas, porque también reconozcamos que Jujuy, con los años, con los siglos, ha cambiado mucho en su composición poblacional. Fueron llegando inmigrantes de algunos lugares, fueron llegando otros grupos, y la gente se fue acercando a estas prácticas y las fue haciendo suyas también, con mucho respeto, con gran significatividad. Así que, bueno, hoy creo que la pacha para Jujuy es uno de los elementos más importantes de la unión de nuestro pueblo y del respeto por la diversidad cultural. Mónica, te agradezco mucho la visita. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos, Dios mediante toda esta oportunidad, en que nos convoquen las entrevistas para todos Jujuy. Muchísimas gracias. Mónica, te agradezco mucho la visita.